Adolfo Suárez es una figura que ha participado en una transición muy importante para España, que nos trajo la democracia y nos trajo un Estado descentralizado. Y hoy que necesitamos otra transición para obtener una más y mejor democracia y para obtener un Estado, un modelo federal para España que mejore las relaciones entre territorios, pues hacen falta personas que, como él, en el momento de la transición tuvieron altura de miras, que supieron pasar por encima los intereses de partido y pusieron los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas por delante de todo. Hoy volvemos a necesitar ese tipo de personas. Gracias. 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 Gracias.